¿Cómo iremos a la playa? Hola, bienvenido a Bilingual Family TV, el lugar para estar si quieres crear relaciones significativas con tu hijo mientras aprendiendo español. Y hoy vamos a leer un libro. Hoy vamos a leer un libro. Este es el libro favorito de mi Silvia. ¿Cómo iremos a la playa? ¿Cómo iremos a la playa? Una hermosa mañana de verano, Rosana decide ir a la playa. Todo lo que necesita llevar se puede contar con los dedos de una mano. La tortuga, la sombrilla, el enorme libro de cuentos, la pelota y por supuesto su bebé. Pero el auto no arranca. Entonces iremos a la playa en autobús, dice Rosana. Pero hay algo que no pueden llevar. ¿Qué es? La tortuguita verde. En el autobús no se permiten animales. No podemos ir a la playa sin la tortuga, dice Rosana suspirando. Entonces iremos a la playa en bicicleta, dice. Pero hay algo que no pueden llevar. ¿Qué es? La pelota de lunar es naranja. En la bicicleta no hay lugar para la pelota. No podemos ir a la playa sin la pelota, dice Rosana suspirando. Entonces iremos a la playa en patineta. Pero hay algo que no pueden llevar. ¿Qué es? La sombrilla amarilla. Rosana no puede llevar la sombrilla en la mano. No podemos ir a la playa sin la sombrilla, dice Rosana suspirando. Entonces iremos a la playa en kayak, dice. Pero hay algo que no pueden llevar. ¿Qué es? Hmm. El enorme libro de cuentos azul. El kayak se balancea demasiado y el libro puede mojarse. No podemos ir a la playa sin el libro, dice Rosana suspirando. Entonces iremos a la playa en globo. Pero hay algo que no pueden llevar. ¿Qué es? ¿El bebé? El bebé no quiere subir al globo porque tiene miedo de volar. Le da miedo. No podemos ir a la playa sin mi bebé, dice Rosana suspirando. Es lo más importante de todo. No iría a ningún lado sin mi bebé. Rosana volvió a suspirar. ¿Cómo iremos a la playa? Se preguntó. En ese momento pasó un granjero con su carreta. Iba camino a la playa a vender cerezas. Y Rosana aprovechó para llevar todo. La tortuga verde, la gran sombrilla amarilla, el enorme libro de cuentos azul, la pelota de lunares naranja, y por supuesto, su bebé. Y todos pasaron un día maravilloso. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. If you liked that video, give it a super me encanta, share it with your friends, and if you want even more resources, head over to bilingualfamily.us and sign up for our newsletter. Thank you so much for watching, and remember, Second Language Acquisition is all about relationships. Adios!